¡Los Pueblos Mágicos de Puebla! ¡Vamos a verlo! ¡Venga! Puebla se posiciona como el estado líder en Pueblos Mágicos. En total tiene nueve, y de estos, hoy nos transportaremos a la magia de dos de ellos. ¡Hola! Somos Cholubikers y los invitamos a conocer Cholula. Entre un gran templo prehispánico e iglesias coloniales se encuentra Cholula. Puedes recorrer sus encantos caminando o en bici. Para todas las edades y categorías, estamos aquí todos los domingos a las nueve de la mañana y salimos a donde ustedes quieran. Aquí tendrás una vista única en el mundo, una estructura piramidal cubierta de follaje y coronada por una iglesia virreinal, la Iglesia de los Remedios. Comienza el día con un rico tamal. Mi mamá tiene más de 50 años de haber iniciado los tamales. Toda una vida aquí, pues, estando a sus órdenes, preparando con mucho cariño. Pide el canario. Estos son los canarios. Están preparados con mantequilla, rellenos de cremita pastelera, piña. Y ve temprano, porque los canarios vuelan. Los portales son el mejor punto de reunión. Los esperamos para que se tomen un cafecito, un chocolate caliente, por las tardes igual, una cerveza, un tequilito. Hora de irnos a Atlixco. Con visitar este pueblo mágico, se le da gusto a todos. Somos la familia Aranza Solís y venimos aquí a Atlixco a dar la vuelta y andamos de vagos. Lo que me gusta de Atlixco es el clima. A las plantas. También a mí las plantas. No por nada le dicen a Atlixco de las flores. Todos los domingos su zócalo se viste de colores. Y lo que hacemos aquí nosotros es que vendemos flores. Ahorita estamos en lo que es la temporada de la Nochebuena. Hay mucha variedad. A mí lo que me gusta es su comida. La comida. Y cómo no, si la asesina de Atlixco es un manjar de dioses. Porque es artesanal, esta asesina es artesanal, no es comercial. Nosotros hacemos la asesina acá, en la casa de cada compañero. Para llevar... ¿Quieres cecina, barbacoa, qué va a llevar? Pruébelo usted ahí que se la hacen para que la pruebe usted asadita. O para comer aquí. Pártale de este lado. Allá en la mesa te vende el platito de chile, queso y aguacate. Pruébalo sin compromiso, mira y siéntate. Atlixco, hermosas y pintorescas calles a las faldas del Popocatépetl, te esperan para disfrutar este paraíso mágico. Para Agente Regia, Carolina Valadez.